Hola, hola a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este hermoso planeta Tierra. Soy Dani, Dani Blumenkron, de México, para el mundo. Desde mi canal de Fernanda Blumenfree, hoy, siendo jueves 20 de mayo, quiero desearles todo, todo lo mejor, en todo lo que hagan, realicen, piensen, escriban, en todo, 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 todo. El día de hoy, les voy a platicar de una increíble aplicación, increíble aplicación, yo me refiero a increíble, porque gratis está pagando desde hace meses. Esto es importante, divulgar ese tipo de aplicaciones, porque son pocas las que pagan, y siguen pagando. Entonces, hoy les quiero platicar de esto, querida gente, querida gente bella, hermanos, familiares, amigos, y también recuerden que está nuestra promoción. Estamos dando, mi amigo Fercho y yo, 20 dólares, 20 dólares para los que se suscriban a nuestro canal, en este caso Fernanda Blumenfree, y para el Club de Fercho. Se suscriban a los dos canales y van a participar en esta increíble, increíble promoción de 20 dólares. 20 dólares los que se suscriban al Club de Fercho y a Fernanda Blumenfree. Ok, querida gente, recuerden que yo voy a dar 10 dólares más para los que estén en alguno de mis grupos de WhatsApp. Entonces, en total son 30 dólares, 30 dólares, y el sorteo se va a hacer cuando yo llegue a mil suscriptores. Faltan muy poquitos, suscríbanse, apóyenme, porque gracias a ustedes yo existo. Y cuando yo llegue a mil, y Fercho, y Fercho llegue a 500, también le faltan ya poquitos, tiene en este momento 181, por favor apóyenlo, activen la campanita, comenten, que para nosotros nos sirve mucho ese tipo de comentarios. Ok, querida gente, entonces vamos a comenzar. Comenzamos. La aplicación que les quiero hablar hoy es esta increíble aplicación de CoinTipPlay. Les voy a dejar el link en la descripción con mucho gusto. Esta aplicación es muy sencilla. Vamos a, está en aplicación para Play Store, Google Play y en página. Como ustedes la quieran descargar, ahí les dejo el link, tanto en página, si tu teléfono ya, la memoria, dicen, ya no puedo descargar aplicaciones, ahí está la página. Y si les gusta usar la aplicación, porque también es práctica, también les voy a dejar el link, tanto para la página, como para la aplicación. En este caso voy a abrir la aplicación. CoinTipPlay, vamos a comenzar. Ahí ponemos nuestro correo, se registran. Y es muy sencillo, este es nuestro dashboard principal. Aquí nos vamos a las tres rayitas del ícono del extremo superior izquierdo. Ahí le vamos a dar clic, clic, y aquí está. Aquí están todas las opciones, los depósitos. Esta aplicación tiene ofertas y surveys. Y si le ponemos en Top Offers, son las ofertas principales, las ofertas del día de hoy. Hay varias cosas, como ustedes pueden ver, hay surveys, encuestas, daily free coins, que es cada hora nos da daily free coins. Lo que hemos completado, recently completed, las offer walls, que también son varias aplicaciones, varias promociones, que si ustedes las descargan, hay encuestas, hay para jugar. Aquí están los montos de las monedas que les van a dar. Aquí a esta le da mil, aquí a esta le da cincuenta, ciento cincuenta mil. Está muy, muy bien. Entonces, acuérdense, aquí está, y nos vamos a donde dice Offers Service. Offers Service. Ahí, que es el primer concepto, le vamos a dar donde dice Top Offers. En Top Offers nos va a aparecer esto, que es Claim Your Free Coins, reclama tus monedas gratis, ahí le vamos a dar click donde dice Claim. Y le vamos a dar, dice Earn Free Coins, spin to win free coins daily, roll 99,99 to win the jackpot. Si nos salen 99,99, nos vamos a dar un jackpot que está en ese momento actualizado. And a loyalty bonus up to 100% for every consecutive tech you spin. Vamos a subir el porcentaje conforme vayamos pasando lista. Esto es muy importante hacerlo cada hora. Le ponemos aquí donde dice Claim Your Free Coins y listo. Aquí le damos donde dice Roll Free Queen Free Coins. Aquí está el acumulado, está en 100 mil. Current Jackpot dice 100 mil coins. Si nos salen 99,99, vamos a poner changuito. Le damos acá donde dice Roll. Le damos Roll y listo. Tenemos que poner este CAPTCHA, as you wish, como tú desees, como ustedes deseen. Eso es lo que significa. Hay que ponerlo aquí abajo. Cuando dice Your Answer, ponemos as you, as you wish, as you wish. Y ponemos Submit, CAPTCHA, and Roll. Ahí le ponemos Submit y vamos a girar, 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 girar. 70 mil 22, nos ganamos 25 monedas. Perfecto. Esta es la primera forma de conseguir monedas sencillas cada hora. Es totalmente gratis. Acuérdense de hacerlo cada hora. Esto es muy importante. Como ustedes ven, si le ponemos aquí otra vez, aquí dice Claim. Si le damos nos va a aparecer el tiempo que va a estar aquí. Dice 59 minutos cada hora. Hay que meterse a hacer este giro. Querida gente, querida gente bella. Haciendo el CAPTCHA. ¿Ok? Esta es la primera. Están las service, que son encuestas. Que también son encuestas muy sencillas. Que de repente les dan 3 mil, 6 mil, y me van a pagar hasta 20 mil monedas. Que son alrededor de 2, 3 dólares por una encuesta. Entonces, aquí le ponen Start Complete and Service. Ahí escojan todas. Hay varias. Varias son muy sencillas. Entonces, yo les, mi consejo es que utilicen una, no se vayan a hacer en una sola. No se encasillen en una sola. Prueben la diversidad de todo esto. ¿Ok? Entonces, acuérdense. Daily Free Coins, cada hora. Cada hora, vamos. Y aquí, donde dice Daily Free Coins, aquí también este, y está el Start Playing Now. Si le ponemos aquí, son para, son juegos. Entonces, también esto es muy importante. Que ustedes lo visualicen. Entonces, son para hacer encuestas. Entonces, son para hacer aplicaciones, para probar aplicaciones. Es, varias aplicaciones como Caching también las tienen. Se guarda un registro, les marca niveles y retos. ¿Ok? Entonces, aquí le hay que ponerle, que tenga acceso. Le ponemos aquí, click. Perfecto. ¿Ok? Esto es para que mida lo que vamos a hacer. Aquí dice, Watch Daily, también nos va a marcar 12 monedas por video. Entonces, le damos click. Vamos a ver si hay videos, porque luego de repente no, no, no hay. Vean la publicidad. Analícenla. Este, luego mucha gente se queja de que no, que no sé qué, que, pero créanme que gracias a ellos, estas páginas, aplicaciones nos pagan. Entonces, es muy importante que visualicemos la publicidad con gusto, con alegría. Porque gracias a ellos, estas aplicaciones nos pagan. Todo vamos con la alegría. Luego hay aplicaciones que son Scam. Entonces, hay que ser muy, muy meticulosos, muy, analizar muy bien. Ok. Aquí le damos al tachecito que está del lado izquierdo. Aquí. Para salirnos. Perfecto. Entonces, le damos. Y nos está pagando 12 monedas por cada video que veamos. Entonces, es muy importante que lo veamos completo, porque cada video nos da 12 monedas. Ok, ¿quería, gente? Entonces, véanlo. Aquí dura aproximadamente 30, 20 segundos cada video, pero cada video nos da 12, 12 monedas. Ok. Las aprovecho para que se suscriban a mi canal, denle la campanita, activen las notificaciones, para que sean los primeros. En conocer los videos que estoy subiendo al canal de Fernanda Blumenfrey. En honor a mi hija. Besos hasta el cielo, hija vía. Hermoso. Ok. Ahora está esto de Pay to Click at PTC. Estos son ver, nos redirecciona a páginas. Entonces, le ponemos aquí donde dice Start View on PTC 8. Le ponemos click. Y aquí nos van a aparecer varios. Aquí nos dice 5 seconds, 7 coins. Son las monedas que nos dan aquí. Dicen, ¿ya lo vi? Eso significa que ya lo vi, ya lo hice, ya lo vi. Hay que buscar los que no he visto. Por ejemplo, esta. View this 8. Dice, observa esta publicidad. Entonces, aquí le damos click donde dice View. Y vean lo que aparece. Aquí arriba va a aparecer los segundos que dura este link. Hay que observarlo el tiempo indicado para que nos paguen la moneda. Hay que hacerlo, como dice, aquí dice, un second, dos. Hay que esperar a que se junte. Decía que eran 7 segundos, ¿no? 7, 9, 8 segundos. ¿Ok? Y aquí hay que hacer este CAPTCHA. Aquí dice, aquí es muy importante que sepa. Tap the anchovies to verify to add view. Estas son anchoas. Anchoas. Perdón, perdón. Son sardinas. Anchovies. Anchovies. La verdad no sé cómo se pronuncian. Pero tenemos que darle aquí. Son estas. ¿Ok? Entonces, ahí le debemos de dar click. Son sardinas, acuérdense. Aquí está. Your add view was recorded successfully. Successfully. Yeah. Yeah. Entonces, aquí le damos aquí el tachecito. Aquí le damos click. Y listo. Entonces, aquí le ponemos, nos regresamos. Aquí, donde está la flechita. Le damos regresar. Y ya nos sumó. Entonces, ya no aparece. Y ahí ya aparece como. Hay que actualizarlo. Recuerden actualizar. Actualizar. Le damos, lo deslizamos hacia abajo y se actualiza. Para ver las que nos faltan. Todas, todas, todas. Están vistas, ya están vistas, ya están vistas. Vamos a ver. Y de acuerdo. Más oye. Que los doy, no tienen que ser, ya están vistas. Es decir, el nombre es, pero los doy, no tienen que ser, ya están vistas. Hay que verlas aquí. Ya están todas. Todas, todas. Las vistas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. offer service aquí está este es el aquí 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 y nos va a desplegar todas las cosas que tenemos aquí le ponemos todo offer y va a aparecer ok ya hice hicimos el que fue este ya lo hicimos esta es la siguiente vamos a ver 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 Gracias. Gracias. Að er ástæða str buttoð í dag og er ástæðum sem þetta var nefnist. Þetta er ekki tengljöringur, sleðkar, ekki er noð það svo ykkur. Hann getur að hvort þig að það henni ekki hann, að sem sekti hann. Hann fætti þetta ekki, að það er noð það ekki einhvern veginn. Innainn er að tótt hann var sjöldað. Inni ekki að úr hverju. y hay dos formas dice ahí le damos clic ok perfecto, aquí para sacar de la Bitcoin Wallet son 50 mil monedas tengo 42 mil 600 17 eso es para sacar de la Bitcoin, voy a sacar de la Dogecoin porque ahorita está abajo, entonces me conviene porque serían muchos muchas Satoshis muchos Satoshis y muchas monedas de Dogecoin porque ahorita está abajo, creo que está en 30 centavos bajó bastante, entonces vamos al Without Deposit y aquí donde dice hay para Bitcoin, Doge, Litecoin y Dash la que ustedes quieran nada más aquí si tenemos aquí dice Total Interest Hecho de interés de 734 monedas ¿por qué? porque cuando tenemos más de 35 mil monedas que es el límite dice You earn 5% annual interest if you enable interest in your settings and keep a balance of at least 35 mil tenemos que tener 35 mil monedas como mínimo para que nos genere intereses, ya me generó perfecto entonces yo le voy a dar en mi video para que vean cómo se hace el depósito aquí hay que pegar nuestra dirección de Dosh ok vamos por ella la tengo aquí ustedes la pueden apagar cualquiera para que lo tengan contemplado aquí yo ya la tengo lo copio nos vamos a nuestra nuestra aplicación de Contiplay Contiplay poderosa aplicación poderosa aplicación que sigue pagando totalmente gratis les dejo el link en la descripción en el primer comentario para que se suscriban hagamos equipo y cualquier duda también les dejaré mis grupos de Whatsapp para que me escriban para que me sea un verdadero placer apoyarlos ok querida gente entonces aquí nos vamos a WeTrow como les mencionaba nos vamos a Tosh pegamos la dirección de Dosh que es 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 que yo quiero ponerle todo 42 mil 617 monedas el password le vamos a poner nuestro ok querida gente por favor aprovecho para que se suscriban a mi canal de Fernanda Blumenfree este hagamos equipo dejen comentarios entonces aquí tenemos que ir a nuestro mail aquí ya vieron que las monedas fueron debitadas 42 mil 716 vamos a ir a mi a mi correo dice que está en mi correo vamos a ver aquí esperamos tiene que llegar para probar que yo fui pero eso es para si no fuimos nosotros no va a parecer que no ok vamos a ponerle actualizar vamos a ponerle actualizar aquí está donde ya vieron notificaciones contemplate contemplate aquí está aquí está contemplate es importante porque va llegando notificaciones a nuestro correo esto es para seguridad porque puede ver a alguien más así que está estamos nosotros dice contemplate new payment request this is an automated notage to inform your withdrawal request has been made on your account your account security is our top priority so you must approve this payment by clicking the button below approve this payment o sea quiere decir que hay que aprobar este dice if you don't need to make this payment request please update your account password immediately and then open a new support ticket to cancel the payment the payment will not be sent unless you approve it using the button above esto es muy importante que hay en los detalles amount 42.517 monedas type dash la dirección aquí está mi p perfecto entonces si nosotros no fuimos no hay que darle approve entonces esto es muy importante cuando ustedes no fueron métanse a su aplicación o página y cambien el password ok entonces aquí le ponemos que sí si fuimos nosotros le ponemos approve payment oh yes approve perfect perfect ok aquí está aprobado approve this payment perfect si nosotros no aprobamos entonces pero nosotros ponemos aprobar y listo your payment has now been approved perfecto perfecto ya está aprobado empezamos a nuestra aplicación quiero ver el historial pagos para que vean para que vean que esta aplicación está pagando nos vamos aquí al icono superior izquierdo aquí le damos clic y aquí donde dice withdraw and deposit aquí vamos a ver ya están ya no tengo las monedas perfecto entonces quiero enseñarles el historial aquí es activity fit la actividad de todo del fit de la de la pantalla principal de los clics de todo de lo que hemos hecho de los giros de la service de todo aquí dice en historia esa es lo que la historia de los pagos que les están dando aquí payment history offer click entonces si nosotros vamos a payment history no ganan bien los pagos de esta poderosa aplicación aquí viene es el tercero ya retiré en bitcoins y retiré en dos vean esta hermosura 151 dash con mi amor hermosa entonces y este está penny se tarda aproximadamente de 24 a 72 horas en llegar el pago no se tarda más de tres días aquí está para que vean que si pagan confirmen ahí les voy a dejar también en los grupos de whatsapp los comprobantes de pago de esta poderosa poderosa aplicación o página ok querida gente me voy me voy a ir el día de hoy con lágrimas en mis ojos pero con una alegría inmensa de que el día de mañana sí y siento que volveré a estar con ustedes por favor vayan a abrazar a sus familiares amigos papás todo todo las personas que están con ustedes cada día y que nosotros lo vemos de una forma tan monótona que a veces llegamos y nos nos saludamos nos levantamos hay que agradecerle a la vida a la vida por estar un día más aquí se los llego porque mi hija Fernanda un año veinte días se fue al cielo y daría lo que fuera todo lo que soy lo poquito lo mucho por volverla a ver volverla a ver un instante más aunque sea unos segundos volverla a cargar créanme entonces aprovechen aprovechen que están vivos que las personas que aman están vivas vayan y abrácenlas ok querida gente suscríbanse a mi canal para mí es un honor porque gracias a ustedes yo existo me voy me voy no sin antes decirles que la fuerza que la fuerza los acompañe hasta pronto todo